Tarta de chocolate blanco Vamos a preparar tarta de chocolate blanco, queso y uvas Los ingredientes que necesitamos son para la base 250 gramos de galletas tipo Digestin 80 gramos de mantequilla Para la crema 750 gramos de queso crema 380 gramos de chocolate blanco 380 gramos de leche entera 60 gramos de azúcar blanco 2 sobres de cuajada Y uvas tintas y blancas Para la gelatina 100 ml de agua 100 gramos de azúcar blanco 100 ml de vino dulce moscatel Y 4 hojas de gelatina Lo primero que vamos a hacer es triturar las galletas en cualquier trituradora o en la Thermomix Si lo hacemos en la Thermomix vamos a programar 15 segundos, velocidad progresiva 5, 7 y 10 Ahora añadimos la mantequilla Si no vamos a utilizar la Thermomix mejor la añadimos derretida En la Thermomix la añadimos a temperatura ambiente Y programamos 3 minutos, temperatura 50 grados, velocidad 3 Lo volcamos sobre un molde desmontable de unos 23-24 cm de diámetro Y lo vamos adaptando a la base del mismo Reservamos en la nevera Y mientras preparamos el relleno Si tenemos Thermomix vamos a poner el queso crema en la Thermomix Si no lo haremos en una olla tradicional amplia Añadimos el chocolate blanco en trocitos La leche El azúcar Y los dos sobres de cuajada En la Thermomix programamos 8 minutos, temperatura 90 grados y velocidad 5 En la olla tradicional lo tendremos a fuego medio Removiendo continuamente durante 8 minutos Una vez terminado el tiempo sacamos el molde de la nevera y volcamos la crema Vamos a ponerle las uvas partidas por la mitad En este momento la cámara no estaba grabando y no me di cuenta Pero bueno, es simplemente partirlas por la mitad E ir haciendo el dibujo como queramos Yo las he puesto así, vosotros ponedla como mejor os parezca Reservamos la tarta en la nevera durante 3 horas Cuando hayan pasado las 3 horas ponemos las gelatinas a hidratar en agua fría durante 10-15 minutos En un cazo ponemos el azúcar y el agua para hacer la gelatina de moscatel Cuando esté hirviendo el agua añadimos el vino dulce y lo dejamos hervir un minuto Apartamos del fuego y añadimos las hojas de gelatina escurridas Removemos y lo vamos a dejar enfriar sin que llegue a cuajar Cuando ya lo tengamos frío lo volcamos sobre la tarta Repartiendo bien por todas las uvas y que nos queden bien cubiertas Volvemos a guardar en la nevera durante 1 hora Pasado el tiempo ya podemos desmoldar Primero pasamos una espátula por el borde Y luego desmoldamos con mucho cuidado Y listo ya tenemos nuestra deliciosa tarta de chocolate blanco queso y uvas Aunque podéis ponerle cualquier otra fruta Yo he escogido uvas porque es una tarta especial para fin de año Si te ha gustado la receta regálame tu like Y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos No dudes en suscribirte para ver nuevos vídeos cada semana Nos vemos en el próximo vídeo